Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos del canal Latino Share Spanish. El día de hoy les voy a enseñar a cambiar su ubicación, ok? A pesar de que ustedes se encuentren en casa o en cualquier lugar, les voy a enseñar a modificar la ubicación, el GPS de su iPhone sin la necesidad de moverse, para que puedan estar seguros en su casa y modifiquemos esta dirección, esta ubicación a cualquier otra de nuestra preferencia. Para eso vamos a utilizar un software especial y esto nos ayuda en aplicaciones como por ejemplo Pokémon GO o aplicaciones como Tinder para poder modificar la ubicación y darle provecho a estas aplicaciones. Bueno chicos, en esta ocasión vamos a utilizar este software llamado iAnyGo. iAnyGo es el que nos va a permitir modificar la ubicación del GPS de nuestro iPhone. Recuerden que toda la información del software va a estar en la descripción del video para que puedan descargarlo, instalarlo y obtener la licencia. Cuando ustedes hayan registrado el programa o hayan registrado la licencia, vamos a ejecutar el programa como administrador. Una vez que el programa esté ejecutado, a partir de este punto tenemos que conectar el dispositivo con el cable USB. Ahora acá el programa nos da tres opciones para cambiar la ubicación. El primero es el cambio de ubicación a través de coordenadas seleccionadas. La segunda opción es para cambiar la ubicación mediante un movimiento de punto único y la última opción es para cambiar la ubicación mediante un movimiento multipunto. Vamos a seleccionar la primera opción para explicarles de qué se trata el cambio de ubicación mediante coordenadas seleccionadas. Vamos a marcar la casilla, en este caso que dice lee el descargo de responsabilidad antes de utilizarlo y le damos clic donde dice entrar. Aquí el programa nos detecta la ubicación en donde estamos actualmente, que en este caso es la ciudad de Pereira. Ahora bien, vamos a suponer que queremos trasladarnos hasta este punto que es la universidad tecnológica. Basta con darle clic a ese punto, ¿cierto? Y aquí en la parte izquierda nos indica la ubicación actual en donde estamos y abajo nos indica el lugar de destino a donde vamos a hacer el cambio de dirección. Aquí en el sistema, o sea, en el sistema, en este programa basta con seleccionar esa ubicación. Ahora bien, yo acá le voy a dar donde dice empezar a modificar una vez que la dirección, la ubicación se ha seleccionado y luego le damos clic donde dice empezar a modificar. Aquí nos dice que todas las aplicaciones basadas en, sí, en lo que viene siendo el GPS deben estar cerradas. Entonces aquí le damos a continuar y listo. Entonces aquí como pueden observar, ya se ha hecho el cambio de dirección. En este caso ya estamos en la Universidad Tecnológica de Pereira. Ahora bien, esto es con respecto a esta modificación. Nosotros de hecho podemos acá buscar una dirección exacta en el buscador. Podemos colocar, por ejemplo, la carrera séptima, ¿cierto? Le damos a la lupa y aquí nos indica varias direcciones. Nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, Leticia, que queda ya en otra ciudad, ¿cierto? Y luego que la seleccionemos, aquí lo que viene siendo el programa nos va a indicar dónde queda esa ubicación. Cuando la seleccionemos, le damos aquí donde dice empezar a modificar para trasladarnos de Pereira hasta Leticia. Aquí vamos a darle clic acá para que no nos muestre el mensaje nuevamente. Le damos a continuar. Y ahí como pueden observar, ya nos ha cambiado la dirección. Que en este caso ya estamos en Leticia. Si achicamos acá el mapa, podemos notar que efectivamente ya la ubicación se ha cambiado de Colombia. En este caso ya nos hemos ido acá hasta lo que viene siendo este punto. Bueno chicos, eso es con respecto al cambio de ubicación mediante una coordenada seleccionada. Es muy sencillo ya que acá en este primer apartado simplemente buscamos la ubicación o le damos un clic en el mapa en donde queremos ubicarnos, ¿ok? Bueno, vamos ahora con la segunda opción que es el movimiento de punto único. Esto es bastante interesante porque esto es a través de movimiento. O sea, vamos aquí a conectar el dispositivo. Le damos a entrar. Bueno chicos, para este ejemplo, para la ubicación de movimiento, vamos a utilizar otro dispositivo. En este caso vamos a utilizar el iPad. Aquí nosotros podemos indicarle incluso lo que viene siendo una barra y con esta barra vamos a poder indicar cómo queremos movernos, a cuánta velocidad. Entonces nosotros podemos viajar o hacer la simulación como si estuviésemos caminando, corriendo, en moto o incluso en un automóvil. Vamos a suponer que nosotros acá vamos a seleccionar una ubicación como por ejemplo este punto de acá y ya después de seleccionar lo que viene siendo el medio de transporte o la velocidad, le damos donde dice empezar a moverme. Y ahí el dispositivo va a moverse en esa velocidad como se pudieron dar cuenta. Y vamos ahora a seleccionar la tercera opción que es el movimiento multipunto. Este es bastante interesante porque a la hora de entrar nos detecta la ubicación. Y ya acá vamos a poder indicar varios puntos para trasladarnos. Este es el primero, este es el segundo, el tercero y así sucesivamente para podernos mover. Esto lo hace uno por uno, lo que viene siendo el movimiento. Y ahora seleccionamos la velocidad para trasladarnos y posteriormente le damos clic para empezar lo que viene siendo el movimiento. Y recuerden chicos, este programa, este software, no solamente funciona aquí en el GPS, o sea aquí en los mapas, sino que también va a funcionar en cualquier otra aplicación que nosotros estemos. Pues contemos con GPS como es Pokémon GO o la aplicación de Tinder. Entonces bueno chicos, ahí pueden ver el movimiento, cómo se va haciendo poco a poco, pero si se está moviendo el punto. Y ya después que llegue al punto 1, pues obviamente viene el punto 2 y así sucesivamente. El dispositivo está conectado y no va a tener ningún inconveniente. Esto recuerden que es una muy buena alternativa para modificar la ubicación, el GPS de nuestro dispositivo. Así que pues nada, recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Yo el video se lo dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden regalarme su like, su pulgar arriba y los invito a que se suscriban a este canal. Recuerden que yo soy Carlos Vallejo del canal de Tieno Ser Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.